Yo nació en el año 1960. Entonces, como bien se sabe, en 1945 se terminó la Segunda Guerra Mundial. Yo nació 15 años después. Yo diría que en los primeros años, hasta los 8, 9, 10 años, no estaba ninguna presencia. En Alemania. Ah, yo nació en Alemania. En una ciudad chiquita, cerca del Rhin. Mucho vino, mucho catolicismo. Y en esta pequeña ciudad había muchas ruinas, casas deshechas. Y era como un dicho normal. Ah, claro, eso son ruinas de la guerra. Es como si te dicen, ese es un castillo del medieval. Entonces era una ruina de la guerra. Y gracias a pocos comentarios, en la familia me dio cuenta, con 10, 11, 12 años, que mis padres eran jóvenes. En el caso de mi padre, incluso terminó de estar soldado en esta guerra. Lo cual me produjo un gran conflicto, porque pensé que ellos serán, según la moral cristiana, ahora, ahora de condenado al infierno. No por estar en una guerra, sino porque tal vez han matado a alguien. Y rápido me tenía que dar cuenta que no querían hablar, no querían hablar de hechos de la guerra. Ni un porqué, ni cómo lo han vivido, ni cómo han vivido el fracaso después. Nada de eso. Había como un silencio total. Y eso en general, en buena comunicación con mi mamá, como podía con mi papá, yo no podía entender cómo hay un tema que es tabú, que no te dejan preguntar. Eso me produjo un gran lío, una gran preocupación, una gran búsqueda de explicaciones. Siguiendo con esta pregunta en mi vida, yo tenía que darme cuenta que esto era una generación que no hablaba. Los padres de mis amiguitos tampoco hablaban de la guerra. Y así siguiendo. Pero todo el mundo sabía que había esta guerra. Después, más fuerte, me tenía que darme cuenta que no sólo había una guerra, sino también un dictador que se llamaba Arolf Hitler. Y que tenía una ideología de mucho odio hacia grupos del pueblo. Grupos del pueblo que se llamaban judíos, que se llamaban también gitanos o homosexuales o comunistas. Bueno, más bien conocido es este odio hacia los judíos. Yo quería saber cómo era la... qué posición tenían mis padres. No había manera de hablar de eso. Me gustaría darte un ejemplo de este silencio en un pueblo, en una sociedad de eso. Enfrente de mi colegio primario había una de estas ruinas de la guerra. Y recién, hace 15 años, visto de hoy, descubrió un historiador que venía de afuera a nuestra ciudad, que eso era la sinagoga. Quiero decir, como unos casi 50 años, había un silencio total, que en otro momento, en esta pequeña ciudad, había una convivencia normal entre las diferentes religiones. Es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y eso me afectó fuertemente en la aceptación de la sociedad. Yo sentía que algo era mal. Y también me asustó como mis colegas de mi misma edad no se preocupaban tanto. Digamos, el silencio también pasaba hacia ellos. Mucho más después, digamos, ya como adulto me doy cuenta que es un fenómeno mundial este silencio, ¿no? Y gracias a una historia que pasó a mi mamá hace pocos años, donde ella y yo le hemos leído un libro, un documental, de una persona de la misma edad de mi mamá. Ella contando qué pasó al final de la guerra. Y yo lo leí yo, me pareció horroroso. Preguntando a mi mamá, ella dice, bueno, no, eso le parece romántico. Y yo insistiendo un poquito, muy suave. Bueno, sintéticamente quiero decir, hemos llegado a un momento donde él salió de contarme, bajo de mucho duelo, bajo de mucho llanto, una historia que le pasó al final de la guerra, que obviamente con la carga como le salió, era claro que por 60 años ella no había contado a nadie eso. Entonces, si yo me, sabiendo estas cosas y estudiándolo un poco y, claro, con la experiencia de vida, ver como estos fenómenos del silencio hacia las cosas traumáticas son tan generalizados, es impresionante el sufrimiento que hay en este mundo tapado. Y tú me preguntaste, antes, claro, ya estamos entrando al tema de los dolores, ¿no? Que uno tiene que son tan fuertes, cosas que son grabadas en ti y no se sabe. Pero me estás hablando de un dolor físico o de un dolor mental. Pues creo que van unidas. Van unidas, sí. Sobre todo mental. No, te pregunto por el tema que un dolor físico a veces se puede realmente calmar con un medicamento, ¿no? Pero los dolores que tapamos en nuestra memoria, yo creo que en la ciencia se llaman a veces cosas traumáticas. Yo casi prefiero hablar de islas en la memoria, que hemos, acontecimientos que hemos aislado porque nos duelen demasiado. Entonces, lo bloqueamos como rodeamos y lo pongamos en un lugar, en un rinconcito, donde esperemos que no nos molesta. Pero, de hecho, requiere mucho esfuerzo de tapar esta memoria. Además, tienes que evitar muchas situaciones que son similares a las cuales, donde se creyó. Por ejemplo, si te pasó algo con un cierto tipo de papá, vas a ver si eso no puedes trabajar, integrarlo bien, vas a reaccionar muy raro siempre cuando ves, encuentras gente similar. Quiero llegar al punto de, según mi experiencia de vida y también conociendo la doctrina y los conocimientos de Silo, la psicología, los apuntes de psicología, el procedimiento para integrar los dolores mentales de memoria adecuadamente que se llama transferencia, y transferir estos contenidos. ¿Se entiende eso? ¿Cómo se transfiere? Claro, que ya se entiende en transferir quiere decir de hacer un proceso con algo, ¿no? Transferir de un lugar a otro. Si yo tengo un dolor gordo en mi memoria por un acontecimiento que tal vez, o seguro, era en su momento realmente más que feo, monstruoso. Y la variedad de estas posibilidades son muy grandes, eso ya lo sé entre los humanos. La memoria ocupa en la memoria un gran lugar, y si yo no quiero trabajarlo, molesta permanentemente. Entonces, lo mejor será poder transferir esta carga grande que tiene esta memoria, ¿no? Este dolor impresionante, no me faltan palabras en castellano, este dolor demasiado del acontecimiento. Si eso quiero pasar a un lugar donde yo me puedo decir, no, a partir de ahora yo pude vivir tranquilo, pude vivir otra vez con alegría, fresco otra vez, ¿no? Ahí tengo que hacer un proceso, ¿no? ¿Cómo lo transfiero a una carga enorme, a una carga aceptable, donde yo me digo, no, así me lo puedo llevar como parte de mi vida y está bien? Está bien. Yo diría de llegar a un paso interno, o lo que llamamos una reconciliación interna. Para eso sí es necesario de echar vistazos a las cosas que duelen. Ahí nos sirve de estar permanentemente fugándose, escapándose de esta memoria. Tienes que parar, tienes que ponerte tranquilo, decir, mira, como un observador, no demasiado identificado, como un observador, a ver, a ver, ¿qué pasó en la historia de este tipo? Soy yo, de este tipo, ¿qué le pasó? Con cariño. Uh, le pasó y seguro va a aparecer otra vez el dolor, ¿no? Pero no de tan fuerza, si lo miras adecuadamente, lo puedes mirar. Y vale la pena admirarlo porque eso te va a servir de entender que siempre en esas situaciones, donde incluso pasan los monstruosidades más horrorosos, había factores de muchos lados que llevaron a esta situación fuerte, dolorosa. Quiero decir, de trabajar un poco en la comprensión de la situación de la historia. Y me puedes creer, eso ya va a servir, ya estás en plena transferencia, ya estás entendiendo, comprendiendo, ya empiezas a perder carga, ¿no? Y dos cosas ahí creo que son muy favorables. Una es de, a lo mejor, tener o buscar gente cercana donde puedes expresar este dolor también. De no quedar en ti, de expresar a un otro este dolor que has sentido o tal vez todavía sientes. El otro no tiene que recomendar o hacer algo, pero una persona un poco querida, una persona con compasión, con oreja abierta, y expresar a un otro humano eso. Eso ya es muy, muy útil. Y para eso no siempre falta un psicólogo. Eso puede ser, puede ser un familiar, un vecino, un amigo, una persona que no conoces, pero sientes simpatía, ¿no? Eso veo importante. Más importante todavía en todo eso de superar dolores en nuestra memoria es el deseo de ir a la verdad y de no falsificarla. Y eso me parece es válido tanto para la biografía personal, como yo lo he vivido, como a nuestras sociedades y nuestro género humano. A mí me hizo muy bien, por ejemplo, de hacer un lapso de tiempo de un año, un año y medio, de mirar cómo es la historia de la violencia humana. Era fuerte, no era lindo. De leer un libro bien documentado sobre el tema de los genocidios del último siglo, no es una lectura de diversión, no es una novela. Te confrontas que tú, tu especie, que está capaz de hacer a otros seres humanos, duele, duele. Pero no se trata de sufrir, se trata de comprender, o por lo menos incluso de ver, cómo es el proceso, de qué pasado venimos. Y te puedo decir una cosa, me dio cuenta, mi modo de ver, mi comprensión, que estamos llegando hasta el día de hoy de un pasado, de una historia humana muy violenta. Muy, muy violenta. Hoy incluso me parece que llegamos como casi hacia un final, pero no un final de la violencia, como una explosión. Porque hoy tenemos todo el planeta conectado, todos los seres humanos. Yo pude saber que hace un amigo mío, un hermano mío que está en el otro lado del planeta en este segundo, lo pude comunicar. Estamos completamente conectados, pero todavía no sabemos cómo convivimos. Y parte de eso yo creo que será que transferimos y seamos verdaderos con nuestro pasado también. De estar conscientes que somos también muy violentos. Muchas gracias. Gracias.